Recuerdo Que tú me amabas con todo el alma Pero que yo nada te entregaba No eras feliz Recuerdo Aquella plaza fue testigo de nuestro fin Último abrazo, último beso Me voy de aquí Tengo una esposa y un hijo que espera Por eso entiendo que tú ya no quieras seguir así Recuerdo Que nunca yo he podido olvidarlo Si has marcado mi vida Mi mente, mi alma y mi corazón Recuerdo Que nunca volverás más a mi vida Como te extraño querida Si te llevo marcado Eres mi gran amor 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 Que tú me amabas con todo el alma Pero que yo nada te entregaba No eras feliz Recuerdo Aquella plaza fue testigo de nuestro fin Último abrazo, último beso Me voy de aquí Tengo una esposa y un hijo que espera Tengo una esposa y un hijo que espera Por eso entiendo que tú ya no quieras seguir así Recuerdo Que nunca yo he podido olvidarlo Si has marcado en mi vida Mi mente, mi mente, mi mente, mi alma y mi corazón Recuerdo Que nunca yo he podido olvidarlo Si has marcado en mi vida Si has marcado en mi vida Mi mente, mi alma y mi corazón Recuerdo Que nunca volverás más a mi vida Como te extraño querida Si te llevo marcado Eres mi gran amor Recuerdo Recuerdo A aquellas noches estrelladas De hoy me dice Cuando tú me besas